2012-1267, también dirigida a la alcaldesa por el concejal don Jaime José Elisabesqui Díez, del Grupo Municipal Socialista de Madrid, interesando conocer si cree que la gestión que realiza su gobierno y los recursos destinados a la Policía Municipal de Madrid son los adecuados para las necesidades y retos de esta ciudad. Muchas gracias, señor Elisabesqui. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días, señora alcaldesa. Cáigria verla. Es que creía que no existía usted. Usted ha dicho reiteradamente que los recortes en gastos no afectarían nunca a los servicios básicos y esenciales. ¿Usted cree que es un servicio básico o esencial el de la Policía Municipal? Si es así, tendrá usted que saber que esos recortes la están afectando al cuerpo de la Policía Municipal, a pesar de ello que están teniendo un excelente comportamiento. Y lo que le pregunto es que si usted piensa que los recortes actuales son los adecuados para atender las necesidades de los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Elisabesqui. Señora alcaldesa. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor Elisabesqui, no tenga usted duda. Creo que la Policía Municipal, no tenga duda de que existo, pero vamos, aparte de eso, creo que la Policía Municipal de Madrid cumple de manera excepcional con su deber y que es una de las instituciones que más valoran los madrileños. Es más, considero que la labor de la Policía Municipal es esencial para que la ciudad funcione incluso en difíciles circunstancias. Por todo eso y contestando a la pregunta, sí. Creo que los recursos con los que cuenta y que me gustaría que fueran mayores son adecuados para el cumplimiento de su tarea. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora alcaldesa. Señor Elisabesqui. Sí, gracias, señor presidente. Mire, señora Botella, ustedes se caracterizan por la desmesura. Cuando estamos en la etapa de vacas gordas, ustedes hacen gastos con desmesura. En ejemplo, es este Palacio de Cibeles, derroche de espilfarro. Cuando estamos en la época mala, ustedes se caracterizan en la desmesura en los recortes. Y esta desmesura en los recortes afecta a la Policía Municipal, porque los recortes afectan, en primer lugar, al número de policías. Desde el año 2010, había 6.976, al año 2012, hay 6.450, se han perdido solamente en dos años 526 efectivos. Los datos son de la Consejería de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid. Desde que está usted, 200 policías menos. Y esto se basa en la tasa de reposición cero. Es decir, si un policía se jubila, no lo sustituye ningún otro. Los presupuestos han bajado de 407 a 360 millones de euros del 2010 al 2013. Un 11,4% menos. A menos recurso, menos plantilla, menos medios, menos seguridad. Luego hay una mala gestión de los responsables. La plantilla está mal distribuida. Los fines de semana no hay casi personal. Trabaja el 33%, de lunes a viernes el 66% y el viernes el 100%. Pero el fin de semana el 33%. No hay dinero prácticamente o baja mucho para sufragar las horas extras. Y además, hay una sola patrulla nocturna por distrito. Sabe usted que hay distritos que están entre las 20, el número de habitantes, ciudades más grandes de España. Los fines de semana es donde hay los principales eventos. El MTV, el tema de las fiestas del barrio del Pilar, el desgraciado suceso del Madrid-Zarena, son buen ejemplo de ellos. Y muchas veces se quedan sin cubrir los propios distritos. A todo esto tienen ustedes unas consecuencias de, primero, conflicto laboral. Una situación laboral actamente conflictiva. Les hacen, todos los sindicatos en este caso, les hacen una oferta para distribuir mejor las plantillas y asegurar todos los días al menos el 50% de efectivos, ustedes ni caso. Además, ustedes hacen que haya policías que trabajen más de 10 días, lo cual está en contra de la Directiva Europea. Además, ustedes, al tener menos miedo, menos medios hacen que tengan más riesgo. Hay un incremento de la presión social. Hay una situación de presión corporativa y personal. Ha habido suicidios y ayer fue un día de al menos cinco personas este año de policías municipales. Señora Botella, los recortes no son neutrales, los recortes tienen efectos. Nosotros sabíamos que usted gestionaba mal en condiciones normales y usted gestiona peor cuando hay situaciones de crisis. Señora Botella, no sé a dónde nos lleva. Usted nos lleva a un sitio que usted tampoco sabe dónde es, sin hoja de ruta, sin ideas y sin un relato razonable y además sin coraje. Y termino ya, señor presidente. Yo le voy a decir una cosa, señora Botella. Yo nunca pensé, sinceramente, que usted fuera parte de la solución de los problemas que tiene Madrid, pero ahora puedo afirmar que usted forma parte del problema que tiene Madrid. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Isabeski. Señora alcaldesa. Muchas gracias, señor presidente. Señor Isabeski, usted formó parte del problema que arruinó a este país llevándonos a la quiebra. Eso para empezar. Usted era parte del problema. Y entonces usted formó... Usted formó... Usted formó... Sí, perdón. Disculpe. Usted... Disculpe, señora alcaldesa. Señor Isabeski. Silencio. Señor Isabeski, usted formó parte... Era secretario de Estado, recuerde, del gobierno que gestionó peor en la historia de la democracia y que comenzó con los recortes después del despilfarro. Bien. Efectivamente. Mire, le voy a decir... Sí, le voy a decir una cosa. Usted... Perdón, señora alcaldesa. Usted ha hecho... Señor alcaldesa, disculpe un momento. La descripción de los policías municipales... Señora alcaldesa, disculpe un momento. Sí. Mantengamos el orden. Señor Isabeski, por favor, no se interrumpan unos a otros, mantengamos el orden. Por favor, continúe. Lo que ocurre... Sí. Lo que ocurre es que en Madrid hace exactamente 10 años la ratio de policías por cada mil habitantes era de 1,8. Hoy la ratio supera el 2 por mil, habiendo pasado de los 5.488 agentes de entonces, diciembre del año 2002, a los 6.535 que hoy prestan servicio a los madrileños. Yo sé que a ustedes nunca les gustan las comparaciones, les molestan las comparaciones, pero nuestra ratio es superior a la de Barcelona, es superior a la de Zaragoza y es superior a la de Sevilla por comparar con otras ciudades españolas. Además, como usted sabe, ha sido en estos últimos nueve años cuando se racionalizaron las tareas de las policías y les liberó de cargas de trabajo que podían realizar otros funcionarios y trabajadores para que tuvieran una mayor presencia en la calle. Con estas medidas conseguimos que si en el año 2004 eran 2.740 policías municipales los que efectivamente prestaban servicio en las calles de nuestros 21 distritos, hoy sean 4.675 los agentes sobre el terreno con un incremento superior al 70%. Señor Lisabeski, si hablamos de los presupuestos destinados a la policía municipal, usted sabe que los ajustes se han realizado fundamentalmente en gastos de funcionamiento. Debería saber que el ajuste de salarios es similar al de resto de funcionarios y que el acuerdo sobre la jornada que se negoció con la mesa sectorial contó con la firma del sindicato mayoritario, aunque luego se retirara ese apoyo. Perdón, sí, sí, pero en un primer momento firmaron. Usted, luego habría que preguntarse, usted debería saber que el incremento de intervenciones extraordinarias lo han provocado, es verdad, la multiplicación de manifestaciones, de protestas en nuestras calles que se han registrado en estos últimos tiempos, que están en niveles históricos. Y sobre todo, debería saber por propia experiencia que la policía es algo muy, muy serio. Y no le voy a poner ningún ejemplo de cómo usted utilizó alguna de la policía. Vaya concluyendo, por favor. Señor presidente, señores y señoras concejales, yo les aseguro que estamos orgullosos de nuestra policía municipal, que sabemos que es un servicio esencial, que en los últimos nueve años se ha aumentado el número de policías que existen en la calle y en los distritos de Madrid y que, desde luego, haremos todo lo posible por ampliar este servicio esencial que presta la policía municipal a los vecinos de Madrid. Muchas gracias. Muchas gracias, señora alcaldesa. Señor secretario, por favor, continuamos.